hola artistas hoy vamos a hacer una marina pero una marina un poquito enojada con rocas hice esta para tenerla como modelo pero lo vamos a hacer en este tamaño más grande para que se den ustedes una idea más clara hice también esta pero esta tiene el choque del agua es demasiado notorio entonces ya cuando la observé me di cuenta que era un error bueno no un error sino me gusta más esta con los rebotes más bajos si? bueno pues iniciamos primero ya saben nuestro cielo que vamos graduando de arriba para abajo me falta un poquito de blanco y degradamos el tono de arriba para abajo recuerden que nuestro tono más fuerte es el que está arriba de nosotros es una ley de la naturaleza ahora una nube un poquito difusa recuerden hay que salir debemos salir de nuestro cuadro para marcar estas líneas de las nubas para marcar estas líneas de las nubas ahí está ya bueno aquí tenemos una roca al fondo al fondo recuerden primero hacemos nuestro fondo oscuro y ponemos bueno le vamos poniendo sus luces voy a quitar los lentes porque yo veo mejor de cerca veo mejor sin lentes poniendo sus luces vamos formando muchas muchas rocas que andan por ahí son rocas marinas aquí viven muchos cerizos muchos cangrejos creo que nos falta nos falta azul prusia este es azul prusia y este del cielo es azul ceruleo llenamos el cuadro porque todo esto va a ser agua tenemos mucha agua y con la rayita de aquí abajo vamos marcando nuestras olas me recuerda la canción de Juventino Rosas sobre las olas si lo recuerdan la canción inolvidable la canción inolvidable la canción inolvidable y mucho 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 solas aquí reviso mi cuadro me doy cuenta que hay una roca alta en este costado para que entre la pintura sobre pintura debe ser cargada debe tener peso la pintura que van a agregar porque de otra manera se combina con los colores del fondo y no da el efecto que estamos necesitando aquí preparamos las luces más luces más luces más luces busquen, busquen ustedes deben encontrar el punto como les diré óptimo que más nos guste hay que buscarlo y la contención no llenar todo el espacio con el mismo efecto porque también recuerden que veíamos un un capítulo que era como la música sonidos y silencios de esta manera en la pintura también luces y sombras ambos son importantes los dos se tienen que respetar y aquí vamos añadiendo nuestra agua recuerden cargado cargado su dedito y vamos también buscando el agua también hay que buscarla así como las luces de las rocas buscamos los efectos los mejores efectos de agua y aquí también luces y sombras el agua el agua tiene muchos movimientos hacia arriba hacia abajo hacia todos lados de repente borramos efectos que ya nos habían satisfecho pero no importa no importa seguimos nuestro proceso poner acá otra roca vamos a poner una roca muy grande muy grande muy vistosa acompañada acá de una amiguita de una amiguita limpiamos un poquito el exceso de pintura y otra vez preparamos nuestras luces y las vamos aplicando buscando la roca la roca no se hace solita tiene que buscarla y otra orillita de roca y vean que le damos su luz y le damos orillita de roca y por último la zona más alta buscamos buscamos donde pueden estar ubicadas las rocas las rocas las rocas las rocas acuerden es muy importante la contención no podemos dejarnos llevar por la emoción y continuar haciendo muchas rocas las rocas porque pierde su armonía nuestro trabajo aquí pueden ver como dejo zonas grandes extensas de partes oscuras y ya donde ustedes consideren conveniente frenar y ya no continuar haciendo rocas por el momento tenemos esa roca grandota y le añadimos el rebote del agua puede empezar desde aquí mire rebote del agua el agua va para todos lados para un gran rebote y buscamos el efecto del agua ahí esta yo pienso que en este momento ya es suficiente ya es suficiente y podemos como les indicaba bueno les sugeria mas bien la vez anterior como hacerlas las aves hacer un preparado donde salgan unas puntitas unas puntitas que aplicamos con mucho tacto con mucho tacto ya no me salio no me salio porque no estoy en una posición muy correcta para pero hay mas o menos bueno esa es la idea es que normalmente las aves se ponen en la segunda parte cuando damos las las segundas y ya firmamos nuestro cuadro no aqui no se nota aqui si victor donald hernandez 21 y borro lo que paso por aqui y ya tenemos nuestro cuadro de rocas marinas olas muy bien amigos eso es todo en esta ocasion recuerden suscribanse den un like toquen la campanita y manden un comentario a mi me pone muy feliz sus comentarios nos vemos